Quiero un fuerte ruido para Alex, espero que se escuche, que se escuche el ruido Señorito, señorito, también no tan constante, pero hemos visto, perdón, un excelente desempeño en algunas batallas de él Quiero un fuerte ruido para Polo Sí, 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 tres, dos ¡Dale, Dani! Sí, sí, qué onda el ruido para el F y el clave que van llegando Vamos a hacer las mismas modalidades, les recordamos Primer round es un minuto contra un minuto con palabras cada 10 segundos ¿Se escuche bien? ¿Tiene voz que policía? ¿Toni, tenemos listos visuales? Estamos ready Suéltame la base ¿Quién inicia? Yo, yo, yo Inicia Alex, es un minuto con palabras cada 10 segundos Cuando termine el minuto de Alex, inicia estúpulo ¿Ok? Yo, 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 yo Iniciamos Alex, estúpulo, todos motivados Inicia tres, dos, uno Bienvenido, compañero, con un verso espartano El monitor, compañero Sabes que tengo el poder de Ramos Como te explico en el beat Tú eres como el monitor, mi compa Siempre abajo de mí Y te tengo un skin Es el mensaje Porque tengo una placa Porque sabes todo aquí Es el mensaje Es el de Esparta Yo soy el mensaje Y tú la paloma Con carta Pero bueno Sabes que te mato por lo visto Sabes que te gano con el tipo Te clavó Creo que mil limos Te toman mil pastillas Porque te dejo el disco Y bueno Dice que tiene como la abeja No vas a ganarme Si quiero chingo a tu vieja A ganarme En la antena No es abeja Pero tu mamá Es mi reina Lo entendiste en el vinilo Yo te rimo Con el vino Te he pusido No me gana este niño Es el ticino en el rap El vinilo de tu pap Y tú vas al rap Por el alemán Y nada de verdad Dice que este vatarruga No vas a ganarme compas Si te ganas Bien, te dudas Es el arruga Y el complejo Porque esa arruga Te estresas Y te quedas muy viejo Mira, güey Mira cómo te vas a placer, güey Me sale una esquilla Aquí, mira, güey Cuando yo tiro el tristel Hay dos esquillas Y claramente Ahí se ve el master ¿Dónde estás tentado, güey? Ahorita que como me califiste Ese tristel Dice que hay un gancho Mira, aquí, mira Yo te gano Es como el dinero Conte de ayer, hermano Pero esto Muy bien, te puedo ganar Vale, viento Y hoy te sopla, carnal Mira cómo Yo lo hago a tu precio Y yo porque el viento Para ti Es tan solo un complito El mío Bien, mira Este tristel Es como una escoba Y tú lo puedes totalmente Es como una escoba Pero mira, güey Que tú eres un trapero Y yo te trapeo, güey No hay escoba Pero mira que con el cable Tu nivel ya sé que el tuyo Es más responsable Pero mira que lo ya sé tu padre Y el que tú Es tu primer No es más de esta última Última Pero mira, no es más de esta última Última Últica Con la botella Últica Diga que no estás De una forma única Tiempo 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 Esto es el primer round Tiempo Y todos están viendo Cabo Están viendo Todo se ha hecho Acá gente Seguimos Segundo round Segundo round Después ya no jodió Segundo round Son dos minutos Con una imagen Cada 30 segundos En esta ocasión Me iniciar Juro El terreno Por 30 segundos Te va a aparecer Una imagen visual Vista por mi compañero Monika Posteriormente Serían 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos Solo una imagen Sí Ok Voy para ti Misales 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 Frente Fue Tengo la base Vamos a Túnica A la PC Tún 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 Ahí estamos A la PC Amándame Amándame Tenemos un problema Técnico Aquí con las visuales Señales de ellos Que son exisentos Que se ven Que se ven Que se ven Parece que es un amigo de Estado O algo Si no tienen problema Vamos a dar camera de arriba Que dicen los participantes Ustedes son más Espérate Vamos con los bases de arriba Ok volvemos a todo Regresamos a la base Esperante Y vamos a darle Que eso es lo que venimos Suéltate Y dice 3 2 1 Prendeo Y dice 3 2 1 Prendeo Solo digas que te falta Y con el puta conmigo te vas a la banca Esa mierda hoy aquí es paca Tú eres como Apenpunto Porque tan solo te cobran la marca, pendejo Y tú se haces eso, ¿no? Y tú haces algo, no lo sé que ver No es un video, cabrón No es mirada que mi fiscal es una raza Ya por pendejo solo te cobran la cámara Le cobran la cámara, me dice este carnal Compañero, yo te pienso rematar Sale el cortigo, luego no puedo explicar Soy una manzana niño que explica la gravedad Hey man, compañero, sabes que por el corte Voy a ganarte fácilmente con la corte ¿Vas a ganarme? Esto no es un deporte La tortuga como tú se muere con un popote Y a la vez que me ganas es la tortuga en el track Compañero, sabes que mejor yo puedo Cuando yo rapeo, hoy emplanto los huevos Y tú vas a probar lo que es la tortuga del negro No es una, pero tú no es una cirugía en el track En la de que yo aquí no te puedo explicar Tú dices que era malo fumar Sale un oso el que hace ese loco Que voy a ramar, porque tengo condición Es abajo, es abajo, te amo Hasta que llegué yo Antes de mi serlo, me trabé como el oso Yo lo exploto, yo pa' te voy a joder Hay algo bueno en condición Es el oso, porque con ella gana Le voy al colchón Es fin, ven, como la acabo tranquilo Yo te gano fácilmente, te fusilo de 16 Me gana ese güey, por favor El oso va si te llegará bien Tiempo Tiempo Seguimos, tercer round Tercer round es un minuto contra un minuto En una base de doble tempo En esta ocasión va a iniciar Alex Porque tú terminaste, hermano ¿Estás de acuerdo? Un minuto contra un minuto Inicia Alex Prende pronto esa base Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y él dice 3, 2, 1 Y él dice 3, 2, 1 Y él dice 3, 2, 1 Compañero, en mi estilo Te deja ese deca Me quiere gana Pero en Alex se queda Aca sabe que el ritmo Te quedas pendeja Porque sabe que el tibio pone queca Quien me gana Y en eso se acompleja Pero, güey, a la cari El vato se saca la ceca ¡Hey! Saben que me pego A la instrumental Aca sabe que yo puedo Porque la verdad Sabe que soy más nuevo La verdad Sabe que le pongo más huevos Los dos raperos somos los que son más nuevos Pero tengo tres campeonatos Dime ahora quién más bueno La gente lo grita, lo sabe también Voy a joder, quiere ganar menos lo puede hacer Porque el compañero yo le meto nivel ¿Qué? Es donde tranco, ¿por quién lo pudo aprender? Por el mismo vaso que te hizo bien en internet Y la clavo, la gente lo grita El compañero sabe que te sacó mi cita No sabe que le ganas, pero es marisita Tu rima, copa, sé que está chiquita Que me ganas, pero viene Que me ganas y se entretiene Que hace buena la vez Que lo único que hiciste bueno es traer al ZDM Que te quede la consejo Digo a tu cara, más de la cara, más de la cara, más de la cara, más echarme Yo también lo aparente, pero me hice No me tengo RESPREDES ¿Qué te raperoso parece un limbo? Les deja me parece extraño Y aquí por tu ser pateja Se le dé es maravillosa, es el punto deẽo Para el tamaño Fue a la idea de arruñosa si me ocurrió Yo Me pongo el bloqueo, lo que yo Me pongo el bloqueo, lo que yo me pongo la maya de Estados Unidos ¡Vamos! Algo en el cuerno, recordaste Este no me lo falta No me lo tocas en tus manos sin recordarte Es rapero, mira que sigo en la fiesta Sigue copiando rappers Como en la dupla, perfecto ¡Vamos! 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 Seguimos con el cuarto round Son dos minutos, cuatro por cuatro, dos palabras cada diez segundos. Tuvimos una falla técnica aquí, así que se la vamos a tener que rifar con la pantalla de Gigante, ¿no? Son cuatro por cuatro, dos minutos, iniciamos con Polo. Prende el cadet, ¿tenemos una voz? Sol de enero. Prende el cadet, ¿tenemos una voz? ¿Tienes la sorpresa en la botella y te la estrelló en la cabeza? Pero no van al marichita o el minuto, pero en tu hoja cuántas rimas están en cinta. Prende, puta, con tu rima yo me toco, que dicen hoja, puto, yo te mando conmigo con mucho ojo. Verdad, mira que me pisa y es mejor, cada vez que te vas sintiendo mucho dolor. Voy sintiendo mucho dolor, porque estoy viendo que mi conducta rapí, nunca progresó. Que yo soy de porca de riesgo, te da yo, cabrón, porque yo voy por la llena y así, hoja. Yo soy campeón, yo estoy más como un campeón, no, lo hacen peor. Estar al perol parecía su rima, no ha sido carbón. Hijo de puta, esto es obvio, que quiere hacer como yo, pendejo. Y siempre ha tirado la peor copia. He sido la peor copia, es la verdad. Hijo de puta, me dice este carnal. Hijo de puta, es la vida, es verdad. Hijo de puta, conoció la vida, la misma mamá. La misma mamá, pero esa rima te va a matar. Yo tengo algo que tirarte a ti, carnal, pero mejor que me lo guardo de lo que te puedo mirar. Te tiras, carnal, es la verdad, es la movida. Tienes algo que tirarme, una rima bien repetida. Y es el agua, porque te mato el cabrón. Eso es hipo, es el agua y te clavo. Hijo de puta, pero mi rima, partera. Hijo de puta, mira que eso, carnal. Una carrera y tú lo viste pesar. Yo soy ring y pendejo. Hijo de puta, es el bar, carnal, el chisa. Eres el uji y te saco de la pizza. Y luego vengo ahí y me inyecto mi querida. Si en el rap es peta, en la pizza te doy mil vueltas. Hijo de puta, mira que esa rima es la movida. Hijo de puta, tengo rima, eso es talento, suicida. Hijo de puta, toda la tarima. Es piso de a mí, nunca te la pendejo, por exceso de rima. Por exceso de rima, no me gana en condiciones. Y en mi letra te pongo las posiciones. No preventan los cabrones, no te hables de prisión. Hijo de puta, si te enfrentas al cascote. Tiempo, tiempo, fuerte ruido para este rap. Seguimos, seguimos, seguimos gente. Tenemos 8 por 8, 3 entradas con un refrán. En esta ocasión inicias tú. 8 líneas, 8 líneas, 8 líneas, 8 líneas y cerramos. Pero no es tonto. Bueno y todos, todos los dices a la B-Fat. Tenemos el refrán. Frente, suéltame esa base de una buena vez, negro. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Gii, gii, gii, gii! Gente, entre más que no queden acá, los dos y dos se ponen aquí. Así que todos van a... ¡Tres, dos, uno! Como compañero, fácilmente yo voy a expresarte. Algo torcido me dicen en combate. Es el torcido en el combate. Porque te pongo un palo en medio para enderezarte delante. Y ven, te diste largo y me sigo, cabrón. Y si es que yo le aplaudo es que voy más emoción. Y es algo torcido como lo explico, cabrón. Así que ahí es la masada, ¿te acuerdas de Gerard Fon? No, no me acuerdo yo, pero tranquilo que es nadie. Este animal, parece, no tiene nada de cristal. Algo que hace torcido, lo entendiste, carnal. Algo que hace torcido, lucha como su papá. ¡Ven a empezar! Esta vida hijo de puta tiene actividad. Esta no es torcido y no es fácil. Pero hijo de puta, no creo que es tu vida. Tú te interese. No te interese, te diste ir a completo. Voy a ganarte porque yo me voy a reto. Que es mi papá, me dice este completo. Bienvenido a la papá, te voy presentando al viejo. Algo torcido, no me gana este copa. Fácilmente lo he torcido. Que me gana este juez, pero ese torcido, torcido como el sueño. Sí, sí, yo estoy cierto, eso es el sí. El camino totalmente es el sí. Algo que hace torcido en el sí. Pero yo te siento de él, yo te torcí. Tú no lo viste, hijo de puta, es el sí. Que lo es triste y me va a deber de a mí. Mi pobre puta, mira este que te paso. Que si no te merezca, yo lo hago a los pusazos. Eso dice yo en el primer paso. Así que déjale animar como yo, puto payaso. Algo torcido, el sí. Te acabo de torcer, hijo de puta, ahora que te copias y el tú. ¿Ves? El torcido. Pero sabes que te mato porque tengo bien cabrón. Te explicaré algo de contaminación. Tú eres una golcopa y yo la deforestación. Deforestación, mira que soy. Y tú de puta, mejor tú agarra el rollo. Que esta mierda solo parece tu pollo. Que yo te torcí, te vuelvo a tener en la vez que te agarras el rollo. Verdad, mira, te adivino. Y tú de puta, yo te doy mi fe castigo. En esta mierda, que ya te adivino. Que te suelte, te enderece, que tú llevo ese camino. Tiempo, tiempo. Gente, gente, llegamos a lo mejor. Llegamos al 4x4. ¿Quieren ver 4x4 o no quieren ver 4x4? ¿Quieren ver sangre o no quieren ver sangre, pues? Tenemos 4x4 totalmente libre. En esta ocasión inicia Polo. Polo, si me ayudas a pasarte de ese lado. 4x4 totalmente libre, inicia Polo. Tenemos una base allá. Y aprende. Pues prende la... ¡Sí! ¡Cienes de año de las 10! ¡Cobra contra Alex! ¡Contra 4x4 libre! Y dice 3, 2, 1. ¡Préndelo! ¡Y más! Yo no encuentro fallos. Yo sigo en este año juntos y sigo en esto. Y voy a batalla de los rayos. Pero esto me parece extraño. Que ya te gané hace más y sigues llorando. Hace más de un año, hace más de un año, por favor, pégate un baño Yo voy a ganarte copas, a besarte como un rebaño El bato, compa, me habla de hace un año Como cuando la gorra que tenía se puso en el baño Otra vez, hablando de las viejas, que esta vieja que pendejo no te pede y te aconteja Mira, yo sí tengo la sombra, que pendejo, tú siempre te vas con mis putas sobras Con mis putas sobras, tú siempre serás mi sombra Voy a ganarte fácilmente, me da la sombra Voy a ganarte la comida, porque vendes a las mujeres, y una ya que tengo la vida Lo ofendí, me ha tomenido, güey, yo te ofendí a ti, lo ofendí con mi puto pichet Y pobre puta, esto es desimprovisado, que siempre hay resurgido, ya que hay quemado Ese vato dice que me pega como cobra, como no se atreza a mujeres Y le dice sobra, compañeros, a besarte el que te corra Ahora es una mujer, ahora quien va, que la corra Tú eres mujer, diciéndole sobras, y la disculpa y sin comer, y la tuya es una zorra Hijo de puta, si les quieras, insultes, quién me va a beber, que lo que digas es tan difícil Y dice, compañero, mi estima tiene pa' que horror, eso me quiere ganar en pata, es que el poli no tanto es que viene pa' que pescoso Que me vaya celoso, tu clama es de mi mierda, hijo de puta, no tienes que ser mi mozo Hijo de puta, mi hija, con cargas, te vas a dar mierda, cada vez que siento cada rima, que le quito, te juro que lleno, que se va a cerrar No lo encuentras en la del gas, pendejito, pues ahorita la estás viendo En mi palazo riendo, papá, podría ser verdad, si tú tan solo pudieras girarme Voy a escuchar, ves, rota, tú me contas, que lo voy a encontrar Tú encuentras tu nivel, tú te voy a presentar Pero es también la designa que está sonando Tú mata la batalla, aquí siempre improvisando Luego llegas a tu casa y luego estás sentiendo Ven esto, pierdas, tú tú siempre estás llorando Que nunca estoy llorando, casi yo le pego a mí, yo unir a que te grita, es su vida allí Y yo voy a abalarte, porque yo le digo así ¿Cómo yo voy a llorar? Siempre estoy encima aquí Mira a ti, está bien, que no digo pa' que estoy contento Esta mierda aquí solo es un intento Veanlo fuerte, si ponen tantos pretextos Y con el puta, eso no se trata, eso No, compañero, escuchate que no soy contento Que yo soy contento, raperos que están lleno de talento Que no me gana bien en ti Dice que me gana con papel, no le metes sin No le metes sin, está bien chiquito Pero le pide aquí, que dinamito Hijo de puta, no tú y yo solo has escrito Este rap improvisado Velo chiquito Velo chiquito, me dices dinamita Voy a ganarte, Alex viene y te lo explica Si el imponito en los torneos de ti Claro que la sin permiso, la patrisa es que a ti, de ti Tiempo, tiempo, fuerte ruido Esta fue la segunda botella Alex contra Polo, ¿qué les pareció gente? ¿Qué onda? ¿Cómo la vieron?